estamos aquí en este en casa pero son dos demonios este aquí dentro de mi casa me estuvieron esté acosando todo el camino este que como se dice que no iba a haber nadie que la casa de satanás y así pero no realmente no y este y pues ya uno está invadiendo también la habitación donde dormía me dejaron todo este escenario este para para que vean que están este condenados y malditos para los condenados y malditos no este como se dice no tienen casa entonces pues se tienen que ir y este y pues ya para qué pues para que ya se los lleven porque están invadiendo propiedad privada y este y pues ya y este y bueno de todos me tienen que dar mi dinero adiós y bueno pues ya no hay oportunidades en la vida y este y pues los demonios se van al infierno y bueno hay que mandarlos a balasear adiós no sé quién seas no tienes por qué estar aquí eres delincuente eres delincuente está cerrado así está acomodado de distinta manera pero bueno voy a grabar de lado porque bueno yo estaba atrás entonces imagínate imagínate que se enteren que somos de los que se apoderan de la mente imagínate se nos va el local se nos va todo porque estamos condenados y malditos imagínate jajajaja guau son dos demonios bueno por aquí está otra prostituta con hongos y por acá también y quién sabe cuántos tengan ahí invadiendo propiedad privada lo intentó asfixiar se está invadiendo propiedad privada se le ofreció a jorge a james y a 20 mil por internet me estuvo acosando durante dos años seguidos en autos es de los que se apodera de la mente está condenado de maldito es satanás se cambia la cara no cree en dios tiene patillas tiene vello facial tiene pelos es un demonio es asesino y me ha acosado bastante 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 es asesino y tiene más de 650 denuncias ahí también este como se dice me estuvo acosando en trabajos este también por el celular estuvo este también acosando en conversaciones este y etcétera y con más personas con por ejemplo con con este con satanás juan ignacio santi bañas también este y pues ya y bueno es prostituta y hay que apedrear la adiós y en esa camioneta este bueno con esa camioneta este me estuvieron robando dinero y este se compraron esa camioneta me corrieron de esa camioneta y también de un auto parecido a este aparte de este bueno no sé si las prostitutas que hay que apedrear ya sabían de las fotografías pero satanás este que se hace pasar con el nombre de josalberto garza del río si este estuvieron promoviendo mis fotografías por internet para las fotografías que este que editaron así que según este salía este sin ropa y este y con vídeos y cosas no sé qué tanto se habrán inventado pero bueno como son capaces de tener un local este pues ya ya este este a satanás juan alberto garza del río ya lo mandamos a balasear y bueno así es para que no nos esté amenazando de que nos va a secuestrar cada rato estamos aquí en este en casa pero son dos demonios este aquí dentro de mi casa me estuvieron este acosando todo el camino este que como se dice que no iba a haber nadie que la casa de satanás y así pero no está realmente no y este y pues ya uno está invadiendo también la habitación donde dormía me dejaron todo este escenario este para para que vean que están este condenados y malditos para los condenados y malditos no esté como se dice no tienen casa entonces pues se tienen que ir y este y pues ya para qué pues para que ya se los lleven porque están invadiendo propiedad privada y este y pues ya y este y bueno de todos modos me tienen que dar mi dinero adiós y bueno pues ya no hay oportunidades en la vida y este y pues los demonios se van al infierno y bueno hay que mandarlos a balasear adiós no sé quién seas no tienes por qué estar aquí eres delincuente eres delincuente está cerrado así está acomodado de distinta manera pero bueno voy a grabar de lado porque bueno yo estaba atrás entonces imagínate imagínate que se enterren que somos de los que se apoderan de la mente imagínate se nos va el local se nos va todo porque estamos condenados y malditos imagínate jajajaja wow son dos demonios bueno por aquí está otra prostituta con hongos y por acá también y quién sabe cuántos tengan ahí invadiendo propiedad privada lo intentó asfixiar se está invadiendo propiedad privada se le ofreció a jorge a james y a 20 mil por internet me estuvo acosando durante dos años seguidos en autos es de los que se apodera de la mente está condenado de maldito es satanás se cambia la cara no cree en dios tiene patillas tiene vello facial tiene pelos es un demonio es asesino y me ha acosado bastante 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 es asesino y tiene más de 650 denuncias ahí también este como se dice me estuvo acosando en trabajos este también por el celular estuvo este también acosándome conversaciones este y etcétera y con más personas como por ejemplo con con este con satanás juan ignacio santibáñez también este y pues ya y bueno es prostituta y hay que apedrearla adiós y en esa camioneta este bueno con esa camioneta este me estuvieron robando dinero y este se compraron esa camioneta me corrieron de esa camioneta y también de un auto parecido a este aparte de este bueno no sé si las prostitutas que hay que apedrear ya sabían de las fotografías pero satanás este que se hace pasar con el nombre de josalberto garza del río si este estuvieron promoviendo mis fotografías por internet bueno las fotografías que este que editaron o si que según este salía este sin ropa y este y con vídeos y cosas no sé qué tanto se habrán inventado pero bueno como son capaces de tener un local este pues ya ya este este a satanás juan alberto garza del río ya lo mandamos a balasear y bueno así es para que no nos esté amenazando de que nos va a secuestrar cada rato adiós pues tenemos que acostar encontré este uniforme de como se dice de mi papá pero como está medio este todo el piso pues nos tenemos que acostar en el piso josa alberto garza enciso es mío mi nombre es tú adiós todos los demás son demonios y de los que se apoderan de mente no tiene este más hijos no tiene este esposo ni nada todo eso es mentira y bueno me han hecho que todo está aquí entonces este pues así es y eso lo sabe cualquier sacerdote y así no tienen el apoyo tampoco de ningún sacerdote ni nada entonces pues bueno y de ninguno porque han cometido muchísimos delitos adiós me regalaron una parecida pero bueno ya con esto me decían que me odiaban porque está este está indigna esta esta cruz es una cruz que me robaron también este en uno de los conventos en la ciudad de México por aquí también pasó un demonio a acosarme este que está deforme no recuerdo si es en esta casa ni en la de qué lado en la ciudad de México en conjunto con Satanás Valeria Garza de Río